¿Y estás ahora? ¿Y cómo has estado? Bueno, ha estado muy bien. De la política voy saliendo. Salí en septiembre. Tengo 7 o 8 veces que va a salir. Se supone que voy a agarrar el deporte en el estado de Sonora. Se llama Codesón. Pero estamos esperando los cambios que haga la ciudad gobernadora. Y bueno, seguiré en eso de la... ¿Hay más nocaut en el boxeo o en la política? Bueno, es muy silencio. Yo creo que hay más nocaut en esto de la política. Oye, además tu hijo está boxeando, ¿no? José Luis Castillo Jr. también está haciendo...